¿Qué es la economía de la economía? Solamente voy a mencionar el culo, ya dije dos o tres, ya dije que incentivo a las exportaciones. El primer cuatrimestre de año, las exportaciones, el primer cuatrimestre, las exportaciones de bienes en Cuba crecen con respecto al primer cuatrimestre del 2020. No las exportaciones totales, porque las exportaciones totales incluyen el turismo. Estoy hablando ahora de las exportaciones de bienes, no de servicios. Las exportaciones de bienes del país en el primer cuatrimestre del 2021 crecen con respecto a lo que alcanzamos en el primer cuatrimestre del 2020. No podemos decir que toda la responsabilidad sea del ordenamiento monetario, pero se genera incentivo. Hay formas de gestión de estatales que están exportando a través de empresas estatales. Y hay empresas estatales que andan no exportadas y que ahora exportan. Y que están buscando mercados. Y llevamos cuatro meses. El incentivo por el empleo no lo hubiéramos logrado sin el ordenamiento monetario. Al revés. Al revés. Aquí lo que se planteaba ahora es que se podía vivir sin trabajar. Y el que vivía mejor el que no trabajaba que el que trabaja. No digo vivía, pero no decirle el pasado. Puede estar pasando todavía. Pero bueno, sin trabajar se podía prácticamente vivir recibiendo casi todos los subsidiados y con bajos salarios en el sector estatal. Entonces hemos incorporado más de 150 mil personas a la empleo. Con restricción económica. Imagínense ustedes si la economía estuviera creciendo más. Si no hubiera coincidido el ordenamiento con la pandemia, estuviera más incorporado a la empleo. Lo que pasa es que tenemos actividades cerradas. Pero cuando vayamos recuperando la COVID y abriendo actividades productivas, habrá más incorporación de personas en empleo. El 35% de las personas incorporadas en empleo, un gran número, son jóvenes menores de 35 años. No trabajaban. Han ido a buscar empleo en las direcciones municipales de trabajo. ¿Eso es positivo o es negativo? Lo hubiéramos logrado sin ordenamiento monetario. Y tenemos un sistema mucho más efectivo de medición de los precios. Porque los precios antes del ordenamiento monetario no reflejaban los costos reales. Mira, ahora mismo tenemos unas 500 empresas en pérdida estatales al cierre del trimestre. Tenemos más de 1.300 con utilidad. Las utilidades del sector empresarial estatal de las más de 1.300, 1.304 empresas estatales que tienen utilidad, están en el entorno de unos 41.000 millones de pesos. Y tenemos unas 500 empresas en pérdida, de 508 empresas en pérdida. Bueno, antes teníamos menos, antes teníamos 70, 80. Pero, ¿cuántas empresas antes le daban pérdida al gobierno, al Estado? Y parecía que no. Porque no reflejaban correctamente los costos. Tenían utilidad en pesos cubanos y daban pérdida en divisas. Ahora hay una medición más transparente. Y eso nos permite conducir mejor las políticas. Y que la política económica vaya al centro real del problema. Y bueno, hay que resolver las empresas que tienen pérdida porque no se pueden ajustar al ordenamiento. Hay que disminuir la cantidad de trabajadores indirectos. Hay que aumentar la eficiencia productiva. Hay que aumentar los rendimientos. Antes a lo mejor no había ningún incentivo para hacer nada de eso. Porque yo tenía utilidad. ¿Por qué? Porque todo lo que importaba, lo que me daban, me lo vendían uno por uno. Ahora tiene que pagar 24 pesos. Y las empresas se van a perder. Y dicen, no resisto el ordenamiento. Que el ordenamiento me iba a perder. No, tú estabas en pérdida antes. Lo que pasa es que no se dejaba ver. O sea, que hay muchos aspectos positivos. Nosotros ratificamos que es una medida imprescindible. Para poder nosotros ampliar el trabajo en el centro de los tratados, que ratificamos una política de gobierno aprobada en otros momentos, rectores y que vamos a impulsar de conjunto con el sector estatal. Y estas medidas que hemos hecho en el sector estatal nos ponen en condiciones más favorables para concretar decisiones en esa dirección. El sector empresarial estatal, repito. De conjunto con eso, no podríamos avanzar más en el sector estatal, sino que igualábamos el entorno monetario en el cual cada uno de los actores económicos se desempeña. Porque era muy eficiente el sector, como lo pongo entre comillas, el sector no estatal frente al estatal, proveyendo de bienes y servicios a las entidades estatales. Una empresa antes, por ejemplo, podía contratarle a un trabajador por cuenta propia. Lo digo, para poner un ejemplo, podía contratarle un servicio y le pagaba 10 a 11. Y entonces el costo de esa empresa estatal por esa contratación eran 10 pesos. Sin embargo, el ingreso del trabajador por cuenta propia eran 250. Entonces, ahí hay una distorsión monetaria. Hoy si le contratas el servicio de trabajador por cuenta propia, te cuesta 250 pesos. A la empresa estatal. Bueno, ahora tenemos la distorsión del tipo de cambio. Si el trabajador por cuenta propia, lo pide que le paga a tiempo de cambio de 450, la empresa estatal no la podrá por la empresa. Ahora será más caro. Pero lo importante de esto es una medición más correcta del hecho de la economía. O sea, que nosotros consideramos. Primero reconocemos los problemas del ordenamiento monetario. Problemas de diseño. Que viene la medida. Cosas que pudieran haber salido mejor. Desde su diseño. Transitando por la complejidad de la tarea. Pero es verdad que pudieran haber salido mejor. Se ha escuchado al pueblo. Se ha escuchado a los productores. Se han rectificado. Aquí nadie se ha trancado y había dicho, bueno, por eso decir que para el 3 años va a volver. Se han tomado decisiones en la mancha. Había una voluntad presa del gobierno. Se ha escuchado y se ha rectificado. Se han reconocido los problemas y se han rectificado. Para bien. Eso es una muestra también de la capacidad de interacción del gobierno con el pueblo. Y con los productores. Estatales y no estatales. Y se viene consolidando. Y vamos a ir pasando a una matriz en la cual serán más visibles los efectos positivos que los negativos. Llevamos una matriz en cuatro meses y medio de una tarea de una gran invertidora. De una gran invertidora. Y repito, lo hemos hecho en medio de un contexto económico muy complejo. Pero postergarnos era peor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.